Ronnie Barrera rumbo a Costa Rica y Darwin Lom rumbo a Perú. ¡Ufa, José Ra! ¿Cómo está todo eso, mi capo? Bueno, pues, mis amigos, confirmamos las informaciones que se han estado dando para todos ustedes, así que recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal si son nuevos y, mis cracks, obviamente, informarles que aquí les traemos lo mejor para todos ustedes, ¿cómo? Con un sorteo de una camisola totalmente nueva por parte de la Selección Nacional de Guatemala. Así que, mis hermanos, apúntense a este sorteo solo dejando tu like, suscribiéndote al canal y, sobre todo, pues, apoyándonos con un comentario. También apoyemos al Talento Chapín porque mi buen hermano John Dennis está sacando música interesante, música que alaba a Dios, y aquí en el comentario fijado y en la descripción del video te dejo los enlaces de sus redes sociales para que lo vayan a apoyar y también, pues, nada, para que escuchen ahí sus canciones que, la verdad, son bastante buenas. Comenzamos, mis amigos, con la información. Mis amigos, ya empezó la fiesta grande del torneo y por eso también es de que han empezado lo que son los bailes de cambios en los equipos. Por ejemplo, Cobán Imperial ya tuvo una reestructuración increíble. Sacaron a más de seis jugadores y los jugadores siguen saliendo. Parece que la reestructuración en el cuadro de los Príncipes Azules va en serio porque después de salir campeones no pudieron entrar ni siquiera a defender el título en los cuartos de final. Por eso es de que quieren hacer grandes cambios y precisamente uno de los jugadores que terminó su relación contractual con el cuadro de los Príncipes Azules fue el caso de Ronnie Barrera. Es defensa central, tiene actualmente 28 años de edad y ha tenido un recorrido interesante por la Liga Nacional de Guatemala. Esto le habría abierto las puertas para que llegara al cuadro Escarlata de Municipal. Informaba el día de ayer Pasión Roja que Ronnie Barrera tenía unas posibilidades enormes de firmar por el cuadro de los Rojos, uno de los cuadros más históricos del fútbol nacional que precisamente una de las grandes deficiencias que tiene es en el cuadro de la defensa. Precisamente han traído a jugadores extranjeros en esa posición y no han rendido. Curiosamente los nacionales siempre le han rendido a Municipal en esa posición. Así que mis amigos, según informaba Pasión Roja, el contacto con Ronnie estaría muy cercano a poder llegarse a concretar. Pero todavía no se ha llegado a concretar debido, mis amigos, a que el Sporting San José de Costa Rica estaría levantando la mano para llevarse al defensa central rumbo a Costa Rica y convertirlo en nuevo legionario. La verdad, mis amigos, es de que creo que esta sería una opción interesante para Ronnie, pero tengo que ser bien honesto y hay dos situaciones que creo que alejan a Ronnie del extranjero. Una, la situación de los salarios. Para cualquier futbolista guatemalteco es mil veces mejor quedarse aquí en Guatemala porque aquí en Guatemala tenemos uno de los salarios mejores pagados de toda Centroamérica. Y eso pues es muy atractivo porque los chicos ya piensan en su futuro cercano, en sus familias, en pagar las cuentas obviamente. Y pues eso puede ser algo atractivo. El segundo punto es la situación de la Copa Centroamericana. A finales de año, mis amigos, va a entrar a la nueva Copa Centroamericana donde la disputarán los campeones y los mejores equipos de Centroamérica. Precisamente Municipal tiene chances de poder participar en esta competición si logra ganar el campeonato. Si no lo logra ganar, pues no podría acceder a esta competencia o también en el hipotético caso de que hubiera una final rojos y cremas, pues Municipal accedería a esa competencia. Sin embargo, mis amigos, esta podría ser una de las situaciones o de las variables que hicieran que Ronnie pudiera jugar con el cuadro Escarlata. Si yo tuviera el placer de platicar con Ronnie, le diría lo siguiente. Ándate a Costa Rica, anda a probar un nuevo fútbol, salir de tu zona de confort, arriesgate. El que no arriesga, no gana. Y quién sabe, de aquí a unos 2, 3, 4 años, cuando regreses a Guatemala, puedes venir a cualquier otro equipo y te apuesto que te van a pagar incluso más de lo que te están ofreciendo ahorita. Pero bueno, esas ya son situaciones de los jugadores y cada quien sabe qué decisiones toma. Mis hermanos, ahora nos vamos a hablar acerca de Darwin Gregorio Lom. Y es que mis amigos desde Perú han estado informando de que Darwin Lom tendría posibilidades de estar llegando al fútbol peruano. Precisamente, mis amigos, Giovanni Jesús es el que ha estado hablando acerca de las novedades del club de cristal. Precisamente hablando lo siguiente. Darwin Lom, delantero de 25 años, acaba de ser ofrecido al Sporting Cristal y él juega como delantero, hizo 14 goles en la temporada 2022-2023 y queda libre en junio. Además, es futbolista seleccionado de la selección de Guatemala. Por otra parte, la página de los hinchas del Sporting de Cristal habrían mencionado lo siguiente. Darwin Lom, de 25 años, acaba de ser ofrecido al Sporting de Cristal. El centro delantero de 1.84 de estatura, hizo 14 goles en la pasada temporada y queda libre. Además, es un futbolista que podría sumarle bastante a los equipos. Era lo que he informado, mis amigos, cómo está la situación de Darwin Lom. Y es que, mis amigos, sinceramente, Darwin Lom tiene una gran ventaja. Lo mismo que le pasa a Caliche, que terminan su contrato con sus equipos. Y esto abre una gran ventaja porque los equipos que estén interesados en ellos solamente tienen que pagarles lo que es su salario y quizás algún bono extra por llegar libre y no tienen que negociar con ninguna escuadra. Entonces, esto facilita las opciones para que los jugadores puedan cambiar de equipo o incluso puedan llegar al extranjero. Les estoy bien honesto, mis amigos. Ya nosotros vemos que Darwin Lom ha tenido lo que es un salto interesante. Lo conocimos cuando estaba en la Liga Niza. Pasó después a la USL, donde lamentablemente no rindió. Pero muchos se han criticado y muchos dicen que la USL es mejor la Liga Nacional de Guatemala que la USL. Bueno, aquí ya ha anotado 14 goles y ha sido uno de los delanteros más constantes de nuestro fútbol. Entonces, por esas razones, mis amigos, se abren oportunidades interesantes para que el futbolista pueda poder voltear a ver al extranjero y lo pueda llamar la atención. Creo que la Liga Peruana tiene un buen recordatorio de futbolistas guatemaltecos precisamente como era Gerardo Bordillo. Y creo que con Darwin Lom podríamos tener esa nueva opción de empezar a ver a jugadores fuera del país. Ojalá que se logre dar la situación. Y otra situación que tiene específicamente Darwin Lom es que él tiene la nacionalidad estadounidense. Entonces, también al momento de quererse ir a Estados Unidos, pues no ocuparía plaza de extracomunitario. Y esto llama bastante la atención a los diferentes equipos. Así que, mis amigos, esta es la información que tenemos de momento. Ya, como siempre, nosotros aquí damos crédito de dónde viene la información. Recuerden apoyarnos con un fuerte like, seguirnos en todas nuestras redes sociales y, sobre todo, acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. ¿Qué es lo que yo pienso, mis amigos? Que mientras más jugadores podamos tener el extranjero mejor. Porque el roce de otro fútbol te genera fuerza para poder encontrar lo que es tu mejor nivel y también puedes ampliar tus horizontes. Espero que te haya gustado este video. Si es así, recuerda apoyarnos con un fuerte like, suscribirte al canal y, como siempre, acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Hasta pronto. Chao.